La noche del día de ayer, aproximadamente a las 10 y 40 de la noche, se recibe por voces de auxilio la llamada al cuadrante donde afortunadamente y tras la actuación valerosa de uno de nuestros integrantes del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes atiende el caso y alcanza a lograr identificar a una señora que está ingresando al río Magdalena con una menor de edad en sus brazos, de 10 meses pues afortunadamente y en una acción valerosa como ya lo había dicho, logró rescatar a la menor y restablecerle sus derechos en ese instante Sí, según las informaciones que se tienen, si ya la señora estaba en las primeras partes del río, logró recuperar a la niña y obviamente restablecerle sus derechos como tal La señora se dejó a disposición de las autoridades competentes, pues ya son ellas las que se tendrán que encargar de establecer su medida, su pena y de igual forma a la menor se dejó a disposición de la comisaría de familia y el bienestar familiar para el restablecimiento de sus derechos Bueno, pues que no hay que desquitarse con los menores de edad, los niños son tal vez como los seres más indefensos que hay sobre la tierra o sea, son seres vivos que no tienen ningún tipo de maldad en su corazón y en su interior entonces que por ende no hay que atentar contra ellos, por todo el contrario, hay que respetarlos, protegerlos y estar velando por los derechos de todos ellos, sin importar que sean de nuestra familia o no sean de nuestra familia es el deber como ciudadano y el deber como ser humano, como adulto, el respetar y valorar los derechos de los niños